Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Skywars de Minecraft y me diréis, ¿Skywars? ¿Por qué traes Skywars? Pues sí este vídeo simplemente es para deciros que vuelve Minecraft, ¿vale? El canal está volviendo un poquito a su rumbo porque es que tenía de cosas que hacer hasta ahora un montón de cosas, he intentado subir vídeos pero no he subido Minecraft, ya lo siento y es para avisar de que habrá Minecraft en un futuro, bueno en un futuro no, ya que habrá Minecraft vale, esto simplemente es para avisar, bueno ya ni me acuerdo ni como se juega perdonadme si la partida es malísima porque es que ya ni me acuerdo, vale, llevo pero meses meses, meses y igual hasta un año sin jugar a Skywars así que, a ver, esto vale, cuando se reúnan todos empezamos, y nada, simplemente este vídeo es para avisaros de que esto, de que tendréis más Minecraft en el canal, si votáis este vídeo por supuesto que trae más Skywars, mejor hecho por supuesto, tengo que coger un poco de práctica de nuevo, no tengo ahora mucho tiempo para grabar cientos de partidas y cogerla mejor porque es que no tengo tiempo, pero voy a traer una partida cortita bueno, hasta que dure, a ver cuánto duro, yo que sé cuánto duraré, igual duro mucho y gano y no creo, pero bueno y la cosa es eso, que si queréis que traiga esto, simplemente tenéis que votar decirme en los comentarios, traeré cómo construir una buena casa de nuevo a ver si terminamos la serie ya, que nos faltan poquitos capítulos estamos en 80 y pico, si no me equivoco y es hasta de 100 con lo que estamos terminando la casa y muy pronto tendréis la casa para descargar, y nada es que ya sé que mucha gente me pedía y tal y esto no va y que coño, estamos solos aquí, yo no no, 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 pero por qué estoy solo tío, a ver, no sé ya ni, no, jos no, no sé ni lo que estoy poniendo eh, exit va, ya no me acuerdo ni cómo se sale tío, madre mía, pues no sé si ah, mía, otro tío si antes aquí entraba gente pero vamos, ya me acuerdo que entraba gente a saco no sé qué, no sé por qué ahora no entra la gente pero bueno, da igual mientras os explico qué es lo que venía a decir, vale este vídeo es un poquito eso, explicaros un poco en verano no he podido traer Minecraft eh, Minecraft muchos me decíais por los comentarios eh, trae Minecraft, no sé qué yo me suscribí por eso, etcétera, etcétera sí, pero yo en verano no pude traer tenía dos guías grabadas o sea, ya pregrabadas y subidas, vale entonces yo publicaba en verano pues poquito a poquito esas dos guías que tenía, ¿no? pero, pero es eso o sea, yo no podía traer Minecraft y bueno, empieza ya la partida y no podía traer Minecraft y la gente no entendía, ¿no? entonces, bueno, por fin traigo esto para deciros que tranquilos que habrá Minecraft a ver a ver, ¿qué hago esto? ya no me acuerdo ni cómo se hacía esto antes tenía mucha más práctica con esto ahora ya la cosa está mal, eh la cosa está mal vale joder, tengo dos espadas de diamante aquí, tío en serio voy a usar mi truco de Skyward vale uy, que tengo aquí cinco filetitos vale lo primero eh, cogemos esto pantaloneta vale, tal nos ponemos una espadita eso es quitamos esta el pico también nos vale vamos a poner la carne aquí esto ponemos aquí esto aquí esto aquí y mi arma secreta aquí eso sí tenemos tres de diamante podemos bajar a picar pero no sé dónde están los demás ay, hijo de puta ese ya está ya está yendo para la otra casa vale pues yo también voy a ir para la otra casa ¿qué coño? venga a ver ay, no llego wow wow, vale vale, vale ya está ya, ya, ya a ver no habrá nadie aquí, ¿no? no me jodas wow chuchuchuchuchu vale, tenemos aquí carne dime que no hay nada de diamante en serio joder no hay puñetero diamante tío dame diamante hombre joder nada, eh o sea ni puñeteos diamantes tío joder que 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 ratas son tío o sea no mando ni ni puñeteos diamantes tío vale pues vamos a bajar joder yo pensando que iba a ser una partida de wow y nada al final ha sido una partida caca vale eh ahí hay un tío con lava vamos a subir por aquí guau chaval me voy a suicidar a ver no wow vale perfecto venga vamos a entrar por aquí eh si muero tranquilos o sea no pasa nada muero ya hasta simplemente quería explicaros eso y de mientras traeros un poquito un gameplay o lo que sea vale joder tío en serio no puede ser tío cago en la leche pues tendré que picar coño habrá que picar al final vale y tengo que hacer de hierro porque joder vale vamos a coger hierro primero claro el hierro hay que hacerlo primero en el horno joder vale un pico de diamante tío y ya está con eso ya me haces feliz ah si puedo hacer un pico de diamante que coño estoy haciendo vale vale estoy aquí joder es que llevo muchísimo tiempo sin jugar a esto o sea no os imaginéis estoy hecho un lío tío vale eh así y cogemos esto y hacemos así no claro coño vale que no venga nadie aquí que no me venga vale vamos a hacer una cosa porque ya no me fío de estos capullos eh espera un momento joder a ver quitamos esto vale prefiero esta oscuridad pero un poquito ahí están ahí están vale vamos a picar todo que ponemos aquí de diamante es que llevo muchísimo tiempo sin jugar y estoy hasta nervioso tío vale no sé si estáis viendo algo yo estoy viendo poquísimo vale aquí tenemos todo todo hierro vale aquí tenemos diamante eso es vale diamante diamante eso es esto es lo importante del diamante vale aquí tenemos más diamante perfecto perfecto vale esto es la otra salida ok muy bien ¿cuántos tenemos de diamante ya? a ver no quiero no quiero morir vale somos tres ya somos tres y no sé dónde están los demás ahí hay uno y el otro no lo tengo controlado y eso me da miedo vale vamos a intentar coño coño él contra mí chaval esto va a ser una guerra de hombres de machos vale pues nada mientras yo busco y todo esto ¿dónde está el tío? ahí vale voy a ir igual al otro lado vale coge el diamante rápido vale espera un momento un momento no coge esto fuera eso es cogemos esto esto fuera buah chaval no me jodas que he hecho lo que me cago en si me he hecho la misma pieza que tenía en serio tío en serio y ganador chaval esto es esto es la hostia es que soy el puto amo chaval es que he intuido algo he tenido algo y he dicho buah este viene a por mí chaval y eso ha sido pues nada mejor vídeo ha quedado todavía he sido el ganador buen estreno después de un año o lo que haya pasado desde que no jugué y bueno espero que os haya gustado ya os he dicho el mensaje que tenía que decir y no me lo creo tío es que he dicho este tío seguro que está ahí con el shift ahí esperándome y viniendo para mí y al final así ha sido pues nada espero que os haya gustado si os ha gustado un like favoritos y nos vemos al siguiente adiós